Un saludo comunidad estudiantil. El presente video tiene como finalidad dar a conocer la fecha de cierre de las actividades en el aula virtual. Esta fecha está marcada en el calendario que será el 15 de junio para los estudiantes. Bien, de acuerdo al calendario académico para el periodo 2022-1, el segundo bloque de asignaturas o módulos para aquellas carreras que se cursan de esta manera, a través por módulos, pues estaba comprendido del 11 de abril al 19 de junio del 2022, es cuando finaliza el periodo escolar. Recordemos que en un año escolar, la UNADEM contempla dos periodos, que serían los semestres, el primer semestre es de enero a junio prácticamente, y el segundo semestre es de julio a diciembre. Esos son los periodos escolares para la UNADEM. Y pues bien, dentro de ese calendario que corresponde a este primer periodo del año 2022, pues se contemplan las siguientes fechas. El cierre de actividades en plataforma solamente para estudiantes es el 15 de junio a las 23 horas con 55 minutos. Esto que significa que si por alguna razón nosotros estamos atrasados en cuanto a la entrega de actividades en el aula virtual, pues tenemos hasta esa fecha y esa hora para subir las actividades o las tareas. Y de ahí, pues al día siguiente, el día 16, por así decirlo, el estudiante no es que no pueda entrar a plataforma, simplemente ya no va a poder realizar actividades, va a seguir entrando al aula virtual, y tal vez podrá ver las calificaciones, sin embargo, ya no va a poder realizar ninguna otra actividad. Y el docente, por su parte, a partir del día 17 de junio estaría enviando las calificaciones, como tradicionalmente se hace cuando termina un módulo o un bloque de asignaturas, pues el docente envía por correo oficial las calificaciones al estudiante para que se entere del resultado final. Sin embargo, otra manera de consultarlo es también dentro de la misma plataforma, ya que todavía se tiene acceso, ¿sí?, para ver las calificaciones. Y también la UNADEM en estos días, entre el 17 de junio, pues estaría haciendo llegar, de acuerdo a lo último, estaría haciendo llegar algún formulario o el mecanismo para solicitar aclaraciones de calificaciones respecto de alguna actividad o de alguna asignatura o módulo, y sería el 18 de junio. Así que, si ustedes piensan reclamar alguna situación al respecto que tenga que ver con sus calificaciones, pues solamente se está dando un día. Siempre ha sido así. El mecanismo ha ido variando. En este caso, en el último, pues se mandó un formulario para que uno registrara ahí su inconformidad o su petición sobre alguna aclaración. Y ya, posteriormente, la atención de dicha aclaración sería el 19 de junio. Y el cierre de actividades en plataforma, ahora sí, tanto para los estudiantes como para los docentes, sería el 19 de junio. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que, pues ya uno no va a poder entrar al aula virtual, ni siquiera a consultar las calificaciones. Ya simplemente se nos va a indicar que, pues, no tenemos derecho a ingresar o simplemente no se va a abrir la plataforma. Y la publicación de calificaciones será el día 22 de junio o puede ser antes. Esta publicación se refiere a que las calificaciones que obtuvimos, pues ya van a aparecer en el CIGE, en el historial académico. Ahí ya se van a encontrar reflejadas las calificaciones. ¿Sí? Y, obviamente, la generación de actas de calificaciones que también fueron parte del historial académico, pues sería ese mismo día, el 22 de junio. Puede ser que sea antes, un día antes o también dos días antes. Pues bien, estas son las fechas importantes que debemos de considerar. La primera y a la que le debemos de poner mayor atención es el cierre de actividades para plataformas, que es el 15 de junio. Sí, prácticamente estaríamos hablando del día miércoles como fecha límite para que uno pueda subir y entregar sus actividades. Y bien, otro punto que debemos de comentar es el receso intersemestral, que también viene contemplado en los calendarios académicos para los estudiantes, los cuales no se encuentran de manera pública en el portal, sino que uno debe de acceder a su habla virtual. Y allí se van a encontrar los calendarios académicos para estudiantes. El que sí se encuentra publicado es este que estoy mostrando en el portal, es el calendario académico escolar, es decir, el anual. Y dentro de ese calendario académico anual, vienen marcados con símbolos de distintas fechas. En este caso, se nos indica que el receso intersemestral es del día 27 de junio al 10 de julio de este año. Y pues lo podemos ver de color café, café claro. Es decir, estamos aquí del día 27, todo esto es el receso intersemestral. En pocas palabras, serían como vacaciones para los estudiantes, que en realidad, si nosotros somos puntuales con nuestras entregas, pues prácticamente estaríamos considerando vacaciones a partir del día 16 al 10 de julio. Es decir, esta es la fecha límite para entregar actividades, y a partir del día 16 ya uno ya estaría libre, y se podría decir, o se podría considerar como vacaciones, hasta el día 10, comenzando un nuevo periodo escolar el día 11 de julio. Bien, ahora, otro punto que debemos de tener en cuenta, otra fecha importante son las reinscripciones. Si bien es cierto que la UNADEM todavía no ha publicado de manera particular las reinscripciones, las contempló dentro del calendario académico anual, y las cuales vienen marcadas, salvo que a última hora, pues cambien las fechas, vienen marcadas del día 27 de junio al 3 de julio de este año, y las podemos encontrar marcadas o señaladas con un círculo de color gris, y aquí se encuentra, del día 27, tenemos el día 27, 28, 29, 30 de junio, hasta el día 1, 2 y 3 de julio, para que uno proceda a realizar su reinscripción. Y recordemos que la reinscripción no es otra cosa, más que la carga académica, es decir, la carga de asignaturas o módulos que uno va a cursar durante el periodo escolar, es decir, durante el semestre. En este caso, estaríamos hablando de julio a diciembre. Y pues bien, hemos llegado al final de este video, solamente me resta recordarte que estés atento al cierre de actividades, el cual se estaría llevando el día 15 de junio, ya en breve, para los estudiantes. Si estás atrasado en alguna tarea pendiente, pues tenlo en cuenta, para que la puedas entregar a tiempo y en forma. Y si fue de utilidad este video, te invito a que lo compartas, a que te suscribas a este canal, si es que no lo estás, y que actives la campana de notificaciones, ya que estaré publicando más contenido. Y si tienes alguna duda o pregunta respecto a lo aquí señalado, te invito a que lo dejes en la sección correspondiente. Nos vemos en el próximo videotutorial.